Una guitarra llora En el rincón de un bar Llora de sentimiento No la pueden callar Le platiqué mi pena Dijo que me entendía Y se puso a llorar Le dije la quería Tal vez sería de mal La distancia en que estaba Hoy me ponía a dudar Con el dolor de mi alma El corazón desecho La dejaría volar Le dije que la quería Que yo la adoraba Pero no podía Por donde ella estaba La duda me consumía De que me engañara Los celos mataban Y ya no aguantaba También seguro yo estaba Que si continuaba Un tormento sería Y que ya no podía Con el dolor de mi alma Más de derecho Y a Dios deseando Lo mejor Y que encuentro Otro amor Y al escuchar Mi guitarra lloró Yo consumí mi dolor En alcohol Y terminamos llorando los dos Los celos mataban Los celos mataban Y también Los celos mataban Los celos mataban Los celos mataban Edelto En esa mano Gracias.